Nos levantamos a las 4 de la mañana A bizcochar, a panar No, todo es a mano Este es Elvis Elvis Elvis, el bizcocho de Callame Este gigante tiene en sus faldas La capital mundial del bizcocho ¡Pero vicio! ¿Qué cosa tan rica es lo que huele Acá en el ambiente? Los bizcochos especiales ¿Cómo dice bizcocho en inglés? ¿Bizcocho? ¿Ha comido la bizcocho? Claro, me encanta, por eso vuelvo a mi tierra ¿Todas las de Callame son así de elegantes como usted? ¡Delicio! Para probar este manjar Fuimos a visitar a Osvaldo Velázquez El hombre bizcocho Yo trabajo desde los 8 años en los bizcochos Desde los 8 ya fue formando Todo el trofeo del bizcocho ¿Qué ingredientes hace el bizcocho? Sal, azúcar, levadura Manteca ¿Manteca? ¿Cómo dice en inglés? Manteca Sí, la manteca vegetal y la mantequilla La manteca chiquita, ¿no? Mantequilla Sí Ok, good ¿Y qué más? Panís de pan El secreto es que ellos le ponen un... Al bizcocho ¿Quién le enseñó a usted a hacer los bizcochos? Yo aprendí de mis abuelitos Las fundadoras Las que comenzaron a hacer el bizcocho Para ellos vender en el parque ¿Las primeras bizcocheras? Sí, mi mami le cogía el bizcocho Para vender en el parque En los canastas ¿Ella le cogía el bizcocho? A vendaje ¿Y a usted le cogen el bizcocho ahora o no? Sí me cogen el bizcocho Sí me compran bastante A Osvaldo siempre lo cogen con las manos en la masa Todos bizcochean en su casa Con mi papi desde pequeños ¿De cuántos hijos? De cinco Ah, cinco Ah, entonces parece que el bizcocho da fuerza acá, ¿no? A él también le da bizcocho desde pequeñito Para que sea robusto Oiga, ¿y usted en la casa también hace los bizcochos o se lleva de aquí mejor? No, acá ya fue mucho más remojado de una vez Ah, ya bien ¿Cuántos salen al día, Osvaldo? Hacemos entre cinco mil diarios Diarios, diarios Es un producto artesanal que nosotros les llevamos como tradición Todo es a mano ¿Y ese también utiliza a su esposo cuando llega tarde usted? No, no, es solamente para trabajo, ¿no? Ay, ay, ya, tranquilito Algunos expresan amor con flores o chocolates Pero en Callampe hay otra forma ¿Le han enamorado a usted con bizcocho, tal vez? Sí, usted viene y siempre le reciben con un bizcochito y con un café Muy rico Sí, siempre con café ¿Sí? Como buena cuengana, con café ¿Y usted de qué parte, de qué mundo viene? De Santo Domingo ¡Wow! ¡Vienen de otro mundo a probarlo! Sí, ahorita ya estos ya salen ya para fuera Listo Más luego se les apanga Este bizcocho está como el pancito aquí dentro Está suavecito Este es un panocho este sería Sí, panocho Así va a ser Este todavía Es un bizcocho apanado Apanado ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Mmm! Pero para la venta nosotros le tenemos que abizcocharle ¿Y cómo le gusta más así hecho panocho o bizcocho? Apanado Y acá en este armario guarda ellos Sí, estamos abizcochando ahí, sale a la venta Y están tan delicados y calientitos ¡Wow! Ok Uno de los chocolates Hay que remojarlo en el chocolate, ¿no? Remojadito es más rico ¿Remojadito? Remojadito Hay mucho más de más rico ¿Cómo? Osvaldo me enseñó la mejor técnica para remojar el bizcocho de todo callambe ¡El chocolate! Oh, my friends, me acuerdo del sabor de la abuelita Una vez que empiezas, no puedes parar El bizcocho es delicious ¡Wow! Con quesito, con manjas de leche ¡Ay, no más! Digo, deme más Es perfecto para los golosos Y con páginas de queso Se convierte en una hoja Si no has comido estos manjares, no has pasado por callambe ¡El mejor lugar para degustar los bizcochos! ¡El horno de Katerine! ¡Delicious! ¡Wow! ¡Noticias! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Si los gringos tienen Disneylandia! ¡Aquí en Callambe existe el Parque Yasnan! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh, ju, 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 ju. Chau.